¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? No. ¿Dónde está el aeropuerto? Fuimos al aeropuerto. Volamos a Canarias, obviamente. Claro. ¿Y después el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? De una isla a otra. Ah, claro. Ah, pero Sánchez se me coñe todo tan... como viajando. ¿Sí?